El Pozo Bienestar, el único muy bajo en grasa y sal. Os voy a hacer una pregunta que tiene una sola respuesta. ¿Cuál es la marca de producto de charcutería que nos hace la vida más fácil? El Pozo, ¿verdad? Bueno, pues con su gama de productos, el Pozo Bienestar, comemos de forma saludable porque no tienen ni grasa ni sal, como esta ensaladita de pasta y de lonchitas bien finas, que las he cogido del envase reserrable. ¿Qué es lo que necesito? Que lo abro. Yo utilizo las lonchas, vuelvo a cerrar y lo guardo en el frigorífico. Me aseguro de que siempre tengo el producto en condiciones óptimas. Como os he dicho, la gama El Pozo Bienestar está pensada para hacernos la vida más cómoda, saludable y sabrosa, por supuesto. El Pozo Bienestar, el único muy bajo en grasa y sal.